No llegará porque el tiempo es por eso Esas vidas que ya se han llegado Digo que yo te voy a dar más Buen suelo Hacia Gracias No me lo vas Aquí Miranda, no te vayas Perdóname Sí, por lo visto usted resume todo con la dichosa palabrita esa de perdóneme, ¿no? Pero eso no quita que usted vaya ofendiendo a la gente como lo hizo hace un rato Creo que no sé cómo pasó Pero no sé Instintivo Instintivo, algo, algo animal ¿Ah? Pues usted se aprovechó de lo mal que yo me siento De lo terrible que ha sido esta noche No, 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 por favor Eso nunca pasó por ti No, no, no pienses eso Es verdad que para usted Para usted Por lo visto, un beso No significa nada No sabe algo, pero para mí eso significa ¿Qué usted no entiende? ¿Qué usted no entiende? A mí hoy Me hirieron de muerte A mí me pusieron de confianza De cariño El amor A mí me mataron A mí me mataron Y usted no se va a volar de mí Porque ni usted ni nadie tiene derecho a burlarse de mí Ni a faltarme el respeto Como lo hizo hace un rato Mirándalo Espera, por favor Mirándalo Por favor Déme pase Sube al carro Esa no es hora Para que una mujer ande en pijama por ahí sola Ya, ya, ya No quiero escucharte No quiero ir Por favor Por favor Déme pase Que no puedo No hay nada que ver con usted Déme, va, por favor Ah, sí ¿Usted cree? ¿Tengo clara de que estoy bien? ¿O es que se supone que debo estar bien? ¿Ah? Discúlpame, discúlpame Te lo pido Dime todo Todo lo que te he hecho Tienes toda la razón En pensar lo peor de ti Pero menos Déjame llevarme a tu casa No, no No, no Te das cuenta No estás bien Han sido unas horas muy difíciles para el todo Mi amor Si no quieres que te hables No te hables Si no quieres oírme disculpas No voy a seguir el culpado Pero no te voy a dejar sola Es de noche Es tarde Está sedada Déjame cuidar Vamos Por favor Aquí hay unas toallitas Yo sé que prometí no decirte nada Pero Miranda En realidad No sé cómo fue su vida Nunca sabido qué decir O qué hacer No veo a alguien llorar con tanta tristeza como tú No sé Han Men Pero El ¿Qué me pasa con esta mujer? ¿Qué me pasa con ella? Espera, ¿te acompaño? No, no hace falta Miranda, Miranda, quiero insistirte en que vuelvas a la casa, a tu trabajo Mi abuelo te necesita Señor Lombardi, yo lo oigo y ya no le creo nada Yo lo escucho y no entiendo Tienes toda la razón, Emma No, no tengo nada de razón La razón me ha perdido esta noche Hoy me oigo Ay, mi abuelo entiendo ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Ya no quiero ningún hombre Así como usted lo cree en una mujer Estoy Muy herida No es usted el único sabe Yo di demasiado de mí Y no me importaba no recibir nada a cambio Hasta hoy Es que duele que a uno la engañen como un idiota Yo sé lo que es vivir ciego de amor, Miranda Y lo que duele Cuando descubres la triste realidad de tu vida Estamos igual, señor Lombardi Huele que yo no soy yo Sintiendo que quise demasiado que nunca lo mereció Yo quiero Yo quiero retomar mi vida de un modo distinto Cambiar Por ser tratosa, práctica Menos sensible No, no Miranda Que no te cambie el dolor Porque el dolor Se lleva a lo mejor de nosotros Cuando usted habla así me parece otro Sin embargo Y qué daño a usted Sigo sin comprenderlo Perdóname, Don La verdad es que Me he actuado muy mal contigo La lamento mucho por su mujer El sueldo ahora es un sueño especial Muy duro Bien distinto, usted sabe Dele las gracias de mi parte Y que me disculpe Pero yo no puedo volver a su casa Ya ¡Jobiana! 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 Mira su cara Su cara burlándose de mí Se reía y se reía la mujercita esa Yo la quería Estrangular ¿Qué barbaridades estás diciendo, Fabiana? No puedo creer que estés en este estado Te diste un golpe, ¿oíste? Mira Ya dejó de sangrar Pero ha podido ser mucho peor ¿Tú estás preocupado por mí? ¿Y no por la prócer de Miranda? Ah, pero qué éxito Te estás hablando tonterías Voy a llamar a Lucy para que te ponga algo ahí Hay heridas peores, Leonardo Si tú traes a esa mujer a esta casa A esa mujercita Me vas a ir de muerte No lo hagas, Leonardo, por favor No te retractes No lo hagas, por favor, Leonardo ¿Cómo ha nacido la princesita de esta casa? Bien Fueron un poco fastidiada Quiero ir a la escuela Muy pronto Mi pequeña Saltamontes Hoy no puedes ir Y tal vez mañana tampoco Tienes que quedarte en camita Hasta que te cures definitivamente ¿Ok? Papi ¿Y por qué mi mamá no viene a verme? Bueno Vamos a ver cuándo la traigo Pero papi ¿La vas a traer de verdad? Sí, papi ¿Ve qué sé? Sin agitarse Que te pueda dar la asfixia otra vez Y no vas a poder ir al colegio Por otros días más A mí no me importa el colegio Yo quiero que mi mamá esté conmigo Y si no viene No como más Nunca Para enfermarme más y más Ya, ya Contigo utilizaron la misma mezcla Que utilizaron con los demás hombres ¿No? Yo realmente no te consideraba a ti tan Tan poco hombre, chico Tan patán Leonardo Lombardi Lo que me hiciste anoche Y te lo juro Que me hizo sentir muy mal Ya va, ya va Ya va ¿Qué te pasa, suena? ¿Tú me estás reclamando algo? Me pasa Que las palabras Descaro Desplante Embarque No están en mi diccionario particular Me pasa Que lo de anoche No te lo voy a aceptar más ¿Lo entiendes? Resulta que yo Yo dejé las marionetas En mi infancia Ahora, yo no sé si a ti te ha dado por pensar Que Que yo soy uno de esos muñequitos Que tú vas a agarrar A soltar Y a recoger Cuando a ti te dé la gana Porque si es así Déjame decirte Yo no estoy para perder mi tiempo No te perdona, Sonia Pero así No vamos a llegar a ninguna parte Lamento haberte hecho perder el tiempo Y permíteme recordarte Que te advertí Que esto no era una buena idea No hay pero, Sonia Sabes perfectamente El tipo de relación que tenemos Mejor dicho No hay relación No hay compromiso De ninguna clase Así que no entiendo los reclamos No hay compromiso Leonardo, por favor Entiéndeme Mira, perdóname Es verdad, yo No, no, no No eres tú, Sonia De verdad Soy yo Que no estoy para comprometerme Con nadie Soy yo que acepté Compañía Necesitando soledad Disculpa A ver Escúchame No hay compromiso 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 Gracias por ver el video.